Hola, tenemos a rivales directos en el cierre del torneo que vamos a estar luchando en la parte alta, así que como te digo depende de nosotros y respecto al partido de Tijuana, yo creo que estos partidos son los más peligrosos cuando viene un equipo dolido que tiene grandes jugadores, porque si ves el plantel de Tijuana no refleja lo que está teniendo este torneo, pero sin duda tiene grandes jugadores y va a ser un lindo partido el domingo que sin duda vamos a salir a buscar los tres puntos. Tijuana, balance de Pumas y Cholos, vea nada más, el rey del empate. No, lo de Cholos de no ganar es increíble. Diez partidos sin ganar, solamente fuera. Pronósticos, pronósticos, compadre. No, Pumas. Pumas va a tener ausencia, ¿no, Adrián? Muchísimas. Jesús Rivas, mira, vamos a ir bien a por línea, ¿no? En la lateral por derecha Jesús Rivas fuera por un esguince. Natán Silva, yo creo que Benevendo es quien se perfila, Natán Silva por suspensión de tarjetas en la rodilla central, Ricardo Galindo por un tema en la rodilla también, Robert Dergas en la lateral por izquierda, era duda por sobrecarga muscular, van a definir si juega o no. Ahí está Monroy, ¿no? Que es terrible. Pero veremos qué tanto, ¿no? Al Drete lo estaban probando incluso para ser el suplente en la central. Claro. Sigue con bastón. En Crosur jugó a la central mucho tiempo. ¿Y más? Andrete. Nada más que... ¿Y el Chino Huerta cómo está? ¿Y a ver qué salió? Leo Suárez, mira. Son cuatro, ¿no? Leo Suárez ya no juega en los noventa. Cuatro. Por necedad, por llevarte la contra, lo pusieron a noventa minutos. ¿Y qué pasó después con Leo Suárez? Ahora hay que ver si lo ponen de titular y aguanta los noventos. Yo creo que va a ir de titular. Con esas ausencias, empata Tijuana y ya está. Ahora esa información que viste muy buena, ¿eh? La ausencia que más veces ha denatado. La información que es muy buena. Se enojaron los noventos. A lo bueno es que tú conservas tus fuentes. Yo así, yo lo conservo externamente. Nunca la reveles tus fuentes. Hicieron manita de puerco, pero no se diga. Nunca. Con la vida protege. Mira, ya está Funes Mori. No, no, yo eso. No, no, con tal. Tampoco yo no. Todo eso, Adriana. ¿Cuál es su pronóstico? Yo creo que gana Puma. A ver, voy a decir por qué. Digo, la buena noticia es que lo del Chino Huerta no fue de gravedad. Tiene sí un tema en el tobillo, pero está difícil. Pero no va a arrancar entonces. No va de inicio, pero ya recuperas a Rosario Funes Mori. El Chino Huerta ha perdido una fractura mental después del partido de Chivas. Pues ya se perdió mucho. Desde enero no juega. Pero ya lo hace poder recuperar a Funes Mori. Es que da lo mismo que regrese Funes Mori. Funes Mori, que se va a ver su último partido. Pero da lo mismo. Por lo que lo fracturaron. Yo sé, yo sé. Pero para mí no trae gol desde hace un montón de tiempo. No, me voy a quedar con Pumas. No puedo ir a encontrar. Eso es. Es desniente. Es desniente. Es desniente. O sea, le tira la contra a Adriana, pero... Pero Pumas de Ciudad Universitaria no ha perdido. No pienso que gana Pumas. No pienso que gana Pumas. Gana Tijuana. Piero Quispe asegura que ha quedado a deber con Pumas. Piero Quispe, quien llegó como refuerzo a los Pumas de la UNAM para este torneo clausura 2024 de la Liga MX, no ha tenido un gran rendimiento y dio la cara reconociendo que ha quedado a deber en sus primeros juegos con los universitarios. En entrevista para Fox Sports, Piero Quispe, mediocampista peruano de 22 años, aseguró que tiene que ser autocrítico en estos momentos y seguir trabajando para mostrar un mejor nivel. No, yo creo que me falta. Hay que ser autocrítico. Me falta mejorar en algunas cosas. Pero siento que estoy haciendo las cosas bien acá. Siento que con trabajo voy a seguir mejorando y siento que estoy yendo por un buen camino. En 9 partidos, Quispe acumula 654 minutos de juego y no ha podido sumar goles ni asistencias. Sin embargo, el peruano no se desespera y asegura que se mantiene fuerte mentalmente para seguir buscando los resultados esperados. Tienes que estar fuerte mentalmente. Yo ahorita me siento fuerte mentalmente. Que eso de la falta de gol no tiene que debilitar mi mente. Que no jugamos como CTP, no sé. Pero creo que vamos a mejorar porque tenemos un buen equipo, buenos jugadores. Por último, sobre el próximo partido, ante los Xolos de Tijuana, Fiero Quispe declaró que es una gran oportunidad para salir del bache en el que se encuentran y dar el salto a los primeros lugares. Venimos de dos derrotas que duelen. Ahora nos toca el local y creo que nosotros nos hacemos muy fuertes. Ganando el domingo nos ponemos, creo, a 5 puntos del primero. Finalizó el peruano. Pumas atraviesa su peor momento en esta clausura 2024 sumando dos derrotas consecutivas por marcador de 3-0. Ahora el cuadro universitario regresará al Olímpico Universitario, donde buscarán volver a la senda de la victoria. Piero Quispe, uno de los refuerzos estelares de Pumas para este torneo, sabe que no atraviesan un buen momento. Y aunque ha tenido buenos momentos, admitió que aún tiene que mejorar en algunos aspectos para ser pieza clave en su equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!